El reto que vamos a hacer hoy es el reto de las salas rojas, ¿vale? Un poquito parecido al desafío de la redención roja, ¿vale? Pero la diferencia es que aquí solo nos vamos a permitir pillar ítems que estén en salas rojas, ¿vale? Obviamente, el de la super ultra secreta va a ser el mejor. Y nos hemos dado, pues, los ítems que te suelen ayudar a encontrar estas cosas. La llave roja, tenemos la llave de cristal absorbida, ¿vale? Lo podéis ver ahí. Tenemos el alma de Caín, que nos vamos a dar un alma de Caín por piso para poder hacer una explosión de abrir puertas, ¿vale? Que por eso se me ha olvidado ponerlo bien. Así que, vamos para allá. ¡Bum! Empezamos. ¡Hala! ¡Puerco, tío! Está feo eso. Nada más empezar el planetario, lo que te gusta así, pues chúpala, ¿sabes? Se ha abierto solas grande, tío. ¡Hala, qué dolor, cabrón! Yo creo que esto puede salir muy mal, tío. A no ser que, como no me salga algo tochísimo, tío, en las salas rojas, como... Que puede salir C-Section, ¿sabéis? Vale, para el que no lo sepa, porque eso es igual información que no todo el mundo sabe. La pool de la sala ultra secreta, sala secreta roja, son ítems que tengan algo rojo, ¿sabes? Eso es lo que tiene, no es... No hay una pool diseñada especialmente para las salas rojas, es como... ¿Este ítem tiene rojo? Pues sirve. Entonces te pueden salir cosas loquísimas como Brimstone y Sacred Heart, porque tienen algo rojo. Te puede salir C-Section también y cosas así, ¿sabes? No, no, el ítem en la secreta tampoco se permite. ¡Uy! Pero sí que puedo absorber esto, chaval. ¡Vamos! Joder, vaya basura. Mira, aquí hay tres secretas. Vale, también tenemos Cracked Orb, que no lo he dicho. Pero Cracked Orb a veces me dice dónde está la sala ultra secreta. Voy a venir aquí solo porque es posible que esté la ultra secreta ahí, tío. Y me sale Urano aquí. Guarro, no sé. Vaya. Mierda. Ni siquiera puedo entrar, tío. Sí, el error cuenta como sala roja. La vamos a contar el error como sala roja. Por motivos obvios. Moneditas, porfa. Vale, con esto igual me puedo llegar a curar. Lo cual estaría bien, ¿eh? Perdón si no me río en exceso, ¿eh? ¡Ah! Tío, ¿y me da? Me muero, me muero, me muero. Mira, al menos me ha dicho dónde está la ultra secreta. Tengo miedo, tío, de todo. ¿Cómo está ahí la ultra secreta? No debería poder estar ahí. Por Dios, al menos me puedo curar un poco. ¡Pum! Al menos algo, tío. ¡Pum! ¡Oh, nada mal! Nada mal. Buen comienzo. Con esto ahora puedo entrar en la sala roja que hay allí. Oye, 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 oye. ¿Veis, tío? Salas rojas O.P. Oh, fuck. Puede salir bien esto, ¿eh? Cuidado. Bueno, es un ítem. Bueno, y esto es mierda. Bueno, genial. Genial. Aquí, ¿no? Debería abrir todas las salas colindantes. ¡Pum! ¡Madre de Dios! Oye, y el trinquet poco está haciendo, el hijo de puta. Tío, tiene que salirme algo muy tocho, ya verás. Yo confío en que en alguna sala roja va a salir algo increíble. ¡Pum! ¡Pam! ¡Oh! ¡Ah, fuck, tío! ¡Joder! Estaba evolucionado, tío. Me ha salido una sala dorada. ¡Qué bueno! Mierda, tío. ¿En serio? ¿Estábamos en el puto borde por el otro lado? De locos, tío. ¡Qué mala suerte he tenido! El máximo es 13. A partir de ahí te sale error. Y no me ha dejado. Muy, muy guarro. Hemos perdido una sala de error cantadísima. Pero bueno, no hemos salido nada mal, tío. Nos hemos llevado tres ítems. En el piso uno, tres ítems. Está fino. Bueno, ningún ítem me ayuda a luchar. Ningún ítem me ha sido ítem. Bueno, uno me ha subido las lágrimas, eso sí. Voy a tirarme esto porque me pueden tocar los cojones estos si no me apetece, la verdad. ¿Ves? ¿Ves? Ahí estás. Ahí estás, he dicho. ¡Muérete! ¿Pero qué coño? ¡Madre de Dios! ¡Horrible! ¡Ay, no puedo pillarlo encima, tío! Eh, si tiro esto, carga. ¡Una carga más, chat! Por favor, que salga el error, tío. Que salga el puto error. Por favor, por favor, por tu padre, tío. ¡Vamos! Hostia, se ha costado, guarro. Mira, fuerza. Bueno, es un ítem más, tío. Cuatro ítems piso uno. Yo lo veo bien. Vale, el alma de caer... O sea, al final tengo el mapa para siempre saber más o menos por dónde echar el... A ver dónde está la sala roja. ¡Oh! Llegamos a la sala de error, pero... Descaradísimo. ¡No! No tengo llaves. Fuck. Mi primer try iba a ser ahí, la verdad. Vale, voy a probar esto. Oye, no hay nada aquí. Vaya. Pues voy a probar aquí abajo. ¡Pum! Esta era muy probable, la verdad. Esta era bastante probable. A ver, uno, dos... Y tres. Tío, es como jugar con menos ítems y con más salas, ¿eh? Está jodido, tú. Pero ¿por qué cuesta tanto encontrar las secretas? Me cago en mi vida. Stop. Stop. ¡Madre mía! ¡Otra más! ¿Ya que estoy? ¡Vamos! Voy a gastar todo lo que pueda, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué mierda, tío! ¿Ves? Ítem rojo, chat. Putísima mierda de ítem también. ¡Madre de Dios! ¡Paran de salir! ¡Ahora está funcionando la llave roja, chat! ¡Ah, sí, sí! ¡Perro, tío! Si es que están saliendo ítems, ¿eh? Si es que están saliendo ítems. Un trasvase. Pum. Perdón. ¿What? Gente, ¿esto contaría...? ¡Tío! Y yo estoy flipando con mi mala suerte para encontrar... ¡Qué barbaridad! Toma, cabrón. No me quejo, la verdad. Me están saliendo ítems. Pero la que tengo que liar para encontrar la sala de... ¿Error? ¡Joder! Vale, ese es error. ¡Joder! Momento de pincharse. Yo creo que sí, ¿no? Toca hacerlo, chat. O sea, no vale si me teleporta a la sala de ángel. Pero sí que me puedo quedar los ítems que suelte en el pinchazo número 7. ¿6? Puto. Esto no sirve. Lo voy a tocar porque no es quedármelo, chat. No es trampa. No es trampa. No me lo quedo. Yo no me lo quedo. No es trampa, gente. ¿Sabes? Las reglas decían no quedarme ítems. No me lo he quedado. 7. ¡Puerco! 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tío, fijaos. Es que, tío, fijaros si tengo mala suerte. En la siguiente no está. La siguiente es la sala de error. Sala de error, chat. Alcance. Linda mosca. Nice. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno. ¡Ay! No pilla el saco. Pinche puto. Voy a ir otra vez. Espérate. Ja, 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 ja. Menos mal. Ala. Ay, no. Si no me sirve esto. Igual sale un ítem. Ya, pero no me serviría de nada. Vamos bien, ¿eh? Este es el boss 2, gente. Este es el boss 2. La run, la verdad, va flojita. No me lo puedo llevar. Vale, lo que puedo hacer ahora es irme por aquí. Ay, no, pero si no me sirve de nada venir por aquí. Si no puedo llevarme ítem extra chat. Soy un genio. Bueno, mira, gratis. ¡Yes! Bueno. ¿Qué coño? Ah, era invisible. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Bastante bien leída esta. La hemos encontrado pronto. Red skill, tío. Es red chat. Saben, ¿no? A ver, me da un poquito de pereza, la verdad. ¿Dónde se ha abierto? ¿Qué se ha abierto? ¿Cuál? ¿Aquí? Por la cara. Porque estaba cerrada, tío. Bueno. Muy graciosos estos. Píldora de caballo. Venga, cabrón. Venga, cabrón. Ah, es el boss. Joder. Qué putísima barbaridad, tío. Voy a cargarme el boss porque me carga una sala roja. Madre de Dios, tío. Esto no me lo puedo pillar. No puedo abrir nada aquí, tío. Nada. Me esperaba encontrar más salas raras, tío. Ya en tres pisos. ¡Vamos! Como esta. ¡Oh! Es un ítem chat. Cuidado, eh. Basura, gente. Cuidado con la basura. Bueno. Más monedas. No me sirven de absolutamente nada. Así que... Bueno, puedo durar aquí. Suéltame algo. Bueno. Vale. Me gusta cómo pinta esto. Pero tengo que gastar antes la llave en algún lado. Bueno, la gasto aquí. Me cago en la puta de primeras, chat. Let's go. Es que... Menos mal que las salas rojas están rotas, chat. ¡Oh! Lo dije. Están rotas, chat. No era broma. Ay, que no se podían. Qué desperdicio. Bueno, no tanto, en verdad. Tío, qué desperdicio. Me acaba de salir una sala de demonios, tío. Pero me esperaba una sala roja más aquí y tal. Y no. Porque aquí estaba la secreta. Vale, vamos a hacer pacto porque... Nos la pena un poquito. Sala de ángel puede salir igualmente. Quiero eso. Quiero eso. Sí, bueno. Necesito cosas. Además, con los corazones de hueso siguen contando como corazones de... Uf. ¡A donar! Vaya. Voy a llevar esto para corazoncitos de alma. Nice. Nice. Más lágrimas, tío. Qué loco. Gente, esta run la han ganado en las píldoras. Ah, qué dolor de huevos. Bien, perfecto. Hemos encontrado la sala de error y la ultra secreta enseguida. Ya podemos ir más de chill. Hola, compa. ¿Qué tal? Madre mía, tío. Al final, tío, la llave de cristal esa es que está muy rota. Ay, no me puedo quejar de este piso ya porque nos ha salido de putísima madre. Increíble. No me puedo quejar de este piso, gente. Como os decía, como os iba diciendo, no me puedo quejar. ¡Oh, qué rabia! Me están saliendo un montón de planetarios, tío. Oye, dos planetarios me han salido en la misma run. ¿Perdona? Más lágrimas al máximo. También suerte a cinco para tener vórtices. Está bastante guay. Pimba. Nos vamos, ¿vale? Porque ya no tenemos nada por aquí. Voy a quedar con la carga esta y a la sala de error que nos vamos. ¡Oh! Un puerco de mierda, tío. Ítens glitcheados. Qué divertido. Bueno. ¡Bueno! Empezamos por aquí arriba, creo yo. Esa sala tiene bastante buena pinta. Es que, gente, cómo los vuelo. Cómo los vuelo. Vuelo, cabrón. Qué bueno. Qué bueno. Es que, claro, prácticamente todos los ítens del demonio tienen algo rojo, ¿sabes? Hostia, me han salido ya dos bosses en las salas rojas, tú. Voy a mamón. Tenemos doble carga. ¡Otro boss, tú! Esos números que salen en el mapa, ¿qué son? Es una mierda que tiene el mod del mapa este, que lo han cambiado. Y ahora te dice... Wait, espérate, que esto es roja, ¿no? Ah, es vercano. Y ahora te dice a cuánta distancia estás. A cuántas salas están de ti. Como para que te calcules las cargas. Pero me parece una mierda, la verdad. Tengo que averiguar cómo se desactiva. ¡Vamos! Y yo con un montón de dinero aquí. ¿Vale? A la primera. Basura, tío. Bueno, el lápiz me lo llevo. Algo es. Y esto me lo podía llevar también, la verdad. Nada, no lo voy a usar y prefiero que esto no me toque los cojones. No tenemos mucho daño ahora que caigo, ¿eh? Pero tenemos muchas lágrimas y el lápiz va a hacer lo suyo. ¡Vamos! Suelta siete. Tengo el mago por si acaso, para algún momento, ¿sabes? Venga, a morirse. Quitamos vida, ¿eh? Me gusta, tío. Vale, y ya estaría. Me piro. ¿Por dónde era? Por acá. ¡Hop! Buenas. A ver, están saliendo salas de error. Mediocres. Pero bueno, me acabo de dar cuatro corazones de alma, no me quejo, ¿sabes? A ver, voy a tirar esto aquí antes. Porque eso tiene pinta. Joder, tío, es que las estoy acertando enseguida, cabrón. Y es mierda otra vez. Let's go. Ahora mismo. Muy bien, qué bien. Qué divertido esto. Vamos. Muy bien, gracias. No me sirve de nada pincharme aquí. ¡Ay, mira! ¿Y el bumbo? ¡Oh, y el bumbo me lo han dado por hacerme daño, ¿no? Lo veo justo. Bien. Bueno, sí, para conseguir llave de mega satán sin hacer trampas, sí me sirve. Trampas. Ahora lo podríamos hacer. Tengo un millón de corazones de alma por ahí. Seis. Siete. ¡Uh! ¡Ah, no me sirve, perro! Nueve. Ese corazón era mío, cabrón. No me jodas el corazón. ¡Ah! Me salí, tío. ¡Shit! Mierda. Oye, ¿no se supone que... Que cuando me haces daño sale eso. Salen corazones. Bien. Yo creía que te cerraba las puertas cuando te tocaba luchar, pero bueno. Me apuerco, tío. Tío, es que me tocan ítems. Y ya ves tú los ítems que me tocan, cabrón. ¡Me ha dado un incubo! De locos, tío. Al final ha venido bien, ¿eh? Al final ha venido bien el ítem de sala roja, al final, ¿eh? Pero Steve, el incubo te lo dio en una sala no roja. Nunca me entero, tío. Debería salir una notificación rara. O hacer un sonido, tío. Como cuando te rompen Holy Mantle. Tío, solo me ha salido una sala del diablo. Me esperaba que me saliesen muchas más. Salas de ángel y demonio. Pero están saliendo poquitas, tío. Esto cuenta, esto cuenta. Guau, y esto me lo voy a llevar. Este sí que me gusta. Mierda. Fuck. Este me quita cargas del otro. Voy a pasar. Fuerza inversa. Tócate la polla, gane. ¿A qué voz quieres que gane? Ya está hecho. Batalla epiquísima. Boom. Vale, toqué esto. Espera, no he traído de full. Me quedé sin sala de error, chat. Increíble. Bueno, pues nada, gente. Una sala de error que no pillamos. ¡Vamos! Rapidito, ¿eh? Tío, estoy encontrando muy rápido las ultra secretas, cabrón. Y... ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Más vida. Me cago en todo. Pero mira esto. ¡Pum! Increíble. Ah, increíble, tío. Es que la sala roja es la mejor sala, tío. Podré... Podré cargar el dado en algún... O sea, la llave en algún lado. Voy a cargarla aquí. Tiene que ser el siguiente ya, casi seguro. No he hecho cuentas. Se acaba de abrir una puerta ahí. Vale, lo primero que voy a hacer es... Tirar el dado aquí. Se ha abierto un montón, tío. Es que... Es como estar jugando con salas el doble de grandes. Como todos los pisos son XL. ¿Cuánto llevamos? No, ahora de run, tío. Solo ahí. ¡Bum! Es que es increíble, tío. Es que es increíble. Tío, ya está. Doble feto, además, cabrón. Así de mamados que nos vamos. Estamos mamados, se dice, y punto. Vale. Ya está. Ahí está el error, además. Con lágrimas a cinco tener fetos, chat. Imagina. Aún puede salir Best Friends Forever. Es verdad. Encima ahí puede salir Best Friends Forever. Y ahora nos vamos a la sala de error. Y siguiente piso. Y a chuparla. Nah, tío. Es que al final... Si es que al final... Los ricos fetitos, tío. Es que llevamos una hora y esto es el piso cinco, cabrón. ¿Qué es esto, tío? Ojo. Uf. Duro eso. Piso siete, pero vamos, que ni siquiera nos hemos cargado el corazón. A ver si lo he podido gastar ahí. ¡Hop! Es que las acierto todas, cabrón. Basurilla. Basurilla. Roto. Let's go. Además, con ocho de suerte que tenemos, tío. ¿Sabéis la cantidad de ítems que nos van a tocar luego, tío? Nueve de suerte. Nueve coma dos. Míralo, míralo. Qué roto está el ojo ese, tío. Joder. Qué desgraciado, tío. Te lo juro. Estaba en el otro lado. Podía haber sido el otro lado. He dicho nada. Nada, que siempre fallo. Voy a hacerlo por aquí. Qué cabrón desgraciado, tío. Fallo siempre. Es increíble. Es un superpoder que tengo. Vale, ya está. Es mi superpoder, gente. Elegir mal. Siempre. Oh, qué lástima. Qué bueno eso. Me piro. Hola, compa. He tardado un poco, la verdad. Estaba empanado. Dale, mi pana. Al final no han salido salas de pinchos, tío. Qué ilegal, ¿no? ¡Wop! Vale. Bastante. Bastante mierda, la verdad. Bastante mierda en todas las salas de error también. O sea, estamos... Nos hemos salvado gracias a que ha salido el putísimo dado, tío. Eh, ¿por qué solo me lleva hacia arriba el hijo de puta? Me vendaré Polaroid, supongo. Tío, otra vez a la primera, cabrón. Qué loco. Tío, pueden salir cosas muy tochas. ¡Pum! ¡Wow! Este no es el ejemplo, ¿ok? Este es el ejemplo. Este es el ejemplo, gente. Porque tenemos... ¿Por qué no voy a abrir esto, tío? Tenemos... Y aquí abajo también. Tenemos al putísimo Sucubo, tío. Ahora lanzando unos fetos más poderosos que los míos. Incubo, perdón. Tío, otra sala del demonio. ¿Qué mierda es esta? Sí, vale, me lo voy a llevar. Es poco daño extra, la verdad. Podría haber sido más. Vale, y ahí está el error. La de las salas rojas sí que está roto, ¿sabéis dónde? En... En chest. En chest, además, tío. O sea, vamos a ir a chest con... 10,2 de suerte. Tenemos el perfection de los chinos. Pero mil veces mejor que el perfection. No será tan de los chinos, gente. Tenemos el perfection de Alemania. Y... Matamos al Isaac. ¡Ay, mira! Sigue vivo. Nada, falta daño, tío. Vale, y ahora... ¿Veis? Habríamos llegado igualmente, chat. No nos hacía falta darnos polaroid. Así que seguimos sin trampas, gente. No me voy a quitar el polaroid porque como tengo dos de vida, no se va a activar, ¿vale? ¡Pim, pam! ¡Ay, si esto no me lo puedo llevar! ¡Buah, la hostia sagrada ahí, mamón! ¡Qué feo, tío! ¡Buah! Voy a tirar un alma de caída ahí abajo a la izquierda, ¿eh? Tiene una pinta brutal. Y aquí arriba... Va a estar la ultra secreta, gente. Ya verán. Ya verán. ¡Oh, vaya! ¡Ah, no! Si no me sirve. Bueno, da igual, tío, porque hay ítems. Bueno, solo si sale... Lo que os lo ha salido, ¿no? ¡Oh, la verga! Ok. Y aquí está. ¿Veis? Os lo dije, chat. Justo donde yo dije. Justo. ¡Guau! ¡Uf! Una runa negra y absorción más cuatro sí que estaría fino. ¡Madre de Dios! Me estás vacilando. Esto es loquísimo. Voy a llevar a ambos. ¡Qué barbaridad, tío! Todo lo que me estoy llevando, ¿eh? ¡Au! No puedo llevarme esos, ¿eh? Entonces me la pela, tío. Vale, campa. ¡Joder! ¡Eh! ¿Bug Warp? ¡Nice! Me hago Super Boom, chat. Confirmamos. Confiamos en Super Boom. Vale, gente. Aquí van a salir salas rojas, tío. ¡Madre de Dios! El alma de Cain aquí me acaba de dar una barbaridad de ítems, ¿eh? Hagan las cuentas. Vale, cero por ahora. Cero, gente. Sumen a... Sumen lo que llevábamos. Tío, tengo diez de suerte. No puedo tener mala suerte. Me jodes, tío. Me vacilas. Cero más cero por ahora, gente. A ver. Más. Uno. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Eh! Ya llevamos uno. ¿Más cero? Increíble, la verdad. Dos ítems, tío. ¡Oh, fuck! Siempre en la alfombra hay algo y asumo que te llevará... Te dejará bajar. ¡Oh! ¡Uh! ¡Cuidado con esto, chat! Mierda, ahora sí que se está... Este aquí está afectando Polaroid. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! Eso es mierda. ¡Jeje! ¿Lo pilláis? Eso es mierda. Ahora activa Polaroid. A ver si me puedo tomar dos corazones rojos. Bueno, os voy a dar, tío. Es que quitarme Polaroid ahora es un poco pateo. ¿Sabes? Hacemos así y ya está, gente. No ha pasado nada. No miren. ¡Uh! Se dio vida al rumba. Venga, sí. Vamos a... Vamos a hacerlo de la forma legal, ¿no? Lo hacemos de la forma legal. Me curo. Y ya está, gente. Ya no hay Polaroid. Pero píralo. Pero píralo. Es que claro, se mueren antes que yo. ¡Otro libro! ¡Let's go! Nice. Eso sí que lo quiero. Me cago en mi puta vida, tío. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! No voy a tirarme una R, eh. Había rocas, tío. Ahí me podía haber pinchado todo lo que quisiera y más. ¡Ah, no! No las puedo llevar. No me las puedo llevar. Es que se mueren solos, tío. Yo no hago nada. ¡Pam! Mira esas lágrimas, cabrón. Qué loco, eh. ¡Uf! Vale, me han golpeado las arañitas de mierda. ¡Vamos! ¡Una más, una más! ¡Una más, una más, una más! Gente, mira esas lágrimas a 7,4. A esto no me lo puedo llevar. ¡Madre de Dios! ¡9,4! ¿Por qué ha subido a 9? No me voy a quejar. 9,4, tío. ¡Ah, Purity! ¡Dios mío! ¡Ya no puedo recibir más hits! ¡Oh! Podríamos romper la runa aquí. Pero vamos a comportarnos como personas civilizadas, chat. ¡Sí, hombre! ¡Hombre! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, tío! Vale, vamos a recargar. ¡Madre mía! Es que los fetos con el technology son increíbles, eh. ¡Buf! ¡Qué mojonardo! Y me refería al ítem de antes, no a estos mojonardos. ¡Por Dios! ¿Pero qué es esto? ¿Encima a Abel? ¡Nah, nah! ¡Despídanse! ¡Despídanse! ¡Tenemos a Abel! ¡Ganamos! ¡Uy! ¿Esto me da encima a Coyoynet? ¡Joder! ¡Tío! ¡Qué barbaridad de piso ha sido este, tú! ¡Sala del demonio! Me llevo a Gelo y me olvido ya de... El de 6, tío. Voy a ver si me puedo hacer algún re-roll o algo. Pero... Gelo es tentador ahí. Ah, solo quedaba uno. Pues esto me lo voy a llevar, tío. Prefiero re-rollear otro que sea basura. Como este. Gelo, ven a mí. ¡Gente! ¿Tenemos Gelo? Incubo en la... ¡Bam! Esto ha sido una locura. Solo en salas rojas, ¿eh? O sea, solo hemos pillado cosas en salas rojas. Y aún así, ha sido un desparrame. Mira cómo estamos, tú. Mira cómo estamos, tío. Último ítem. Vale. Me sirve. Mega Satan. La verdad es que podía haber entrado en las salas de Ángel para esto. Polaroid. Polaroid. Me quito Polaroid, ¿vale? Polaroid nunca existió, chat. Hay corazones de alma por ahí, pero creo que no los vamos a pillar, gente. Mirad. ¡Oh! Doble Gelo, chat. Doble Gelo, de los cuales tiran triple efecto cada uno. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios, cabronazo! ¡Pobre Mega Satan, tío! Ya todos para Mega Satan. Poquitos fetos. Es que 9,4 de lágrimas con fetos, tío. ¡Dia Dios, Mega Satan! ¡Oh, qué lástima! Bastante increíble. No me esperaba acabar tan mamado, eh. O sea, las salas rojas son buenas, pero cuesta mucho que te salga un ítem bueno, pero es que desde que nos ha salido el D6, ha sido un paseo por el campo, porque hemos empezado a forzar cosas y al final ha sido un locurón, tío. ¿Cuánto ha durado la run? Hora y media de run, tío. Solo por las salas rojas, eh. Loquísimo. ¡No! 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 ¡No!